La verdad que, bueno, si él tomó la decisión, es un colega, es un amigo, es un compañero de la vida, del gimnasio, lo conozco de muy chico, sé que arrancó a entrenar muy temprano y a veces eso satura. Él yo creo que tiene una carrera excelente, ha hecho, no se le puede reprochar nada, al contrario, hay que agradecerle haber nacido en Trelew, haber dado todo lo que nos dio, porque nos dio mucha alegría, las derrotas es parte del juego, en esto se gana, se pierde, pero creo que él nos dio mucha más alegría que tristeza, las tristezas si la da es porque uno lo quiere ver ganar, pero nada más, yo no tengo nada que reprocharle, al contrario, contento, orgulloso de su carrera, de todo lo que llegó, la verdad que en mis palabras, él sabe que siempre deseo lo mejor para él y estoy muy contento y si él decide hacer un paso al costado, yo creo que está bien, lo felicito y él tiene la valentía para hacer lo público y decirlo, así que felicitarlo. Yo creo que era un poquito esperado el retiro porque, bueno, yo siempre dije, Luca, por ahí mucho tiempo en el nivel, el primer nivel un poco desgastante y aparte las peleas muy duras que él ha tenido, yo creo que era esperado, yo creo que hizo mucho, hizo mucho, mucho y peleas muy duras, entonces cuesta mantenerse ahí, un chico con muchas condiciones y después, como te decía, un chico muy dócil, muy buen, muy buena persona.